Yo miré una garza moda tan corta que combate a un río Así es como se enamora el corazón y el mío No, 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 no ¡Viva la garganta! Soy la casa, mi trae la carabina Cuando me pase que a mi lado Vagina Llena Me guante Llena 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 La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa y lo de ayer tarde la nave La luna me está mirando 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 La luna me está mirando